¡Trevor! ¡Trevor! ¡Auxilio! ¡No! ¡Franklin! Pues nada gente, seguimos en la quiebra. Trevor no me dejó dormir en su casa. ¡Ábreme! No, no me va a abrir. No tengo absolutamente nada, simplemente esta motocicleta. Tengo cero dólares. Estoy durmiendo en el patio de Trevor. Y sí, voy a tomar su motocicleta porque el día de hoy cambiará eso. El día de hoy vamos a robar las comisarías de GTA V, ya sea el dinero, ya sea los autos, uniformes de policía y absolutamente todo. ¡Listo! Dejamos la motocicleta de Trevor ahí estacionada. ¡No! ¡No! ¡Me robaron la moto de Trevor! Pero no importa porque el día de hoy haremos demasiado dinero, haremos mucho dinero. Tengo miedo, tengo miedo de entrar a la comisaría. Bro, ¿te detuvieron? No, solo estoy tomando el sol. ¡Oh, bueno! Estamos aquí afuera de la comisaría de los sheriff porque me acabo de dar cuenta de algo. Justamente en la parte de atrás tienen un vehículo decomisado y también una patrulla. Solamente caen sanos paramédicos y probablemente algún oficial ande rondando por ahí. Lo que tengo que hacer ahora mismo es intentar robármelo para venderlo. ¡Vamos, vamos, vamos! Está cerrado. Ok, voy a intentar con la patrulla. ¡Vamos, Franklin! ¡No, rayos! Las llaves van a estar dentro de la comisaría. Tendré que entrar a la comisaría, no lo puedo creer. Pero bueno, una vez me robe alguno de estos vehículos, podré venderlos. Y ahora sí, comprar una casa o ropa o algún auto, mucho más épico. ¡Ahí viene otra vez el tipo sin camisa! ¡Ven eso, caminando suculento! Estamos dentro de la comisaría, tenemos que conseguir las llaves. ¿Habrá dinero aquí adentro? ¡Ay, eso es buena pregunta! Vamos a ver... Voy a pasar, jefe, voy a pasar. Permisito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta el momento no he sido detectado! Aquí está la oficina. Podrían estar las llaves aquí adentro. Modo sigilo, modo sigilo. Ahí está el oficial. Está cuidando la caja fuerte. ¡Hay dinero! Les dije que me podía hacer millonario con esto. Las llaves, estamos buscando las llaves. No hay que perder el enfoque. Ese disco dice, suscríbete al canal. ¡Oh, no manches! Ahora mismo voy a salir de aquí. Lamentablemente ahorita no puedo hacer el robo de dinero. Pero sí el del auto. ¡Hay una cartera! Ok, voy a agarrar la cartera. Voy a agarrar la cartera. ¡Listo! ¿5 dólares? ¿Es en serio? Bueno, ya tenemos 5 dólares. El oficial no me ve. Perfecto. Paso por aquí. Aquí deberían de estar los detenidos. ¡Oh! 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 No, 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 no. No me ha visto. No me ha visto. ¿Qué está haciendo? ¡Eh, eh, eh! ¡Oficial! ¡Eh, eh, eh! Voy a entrar a la oficina. Ok, tiene un código. No me lo sé. ¿Será que está abierta la puerta? Estos oficiales son raros. ¡Sí está abierto! ¡Oh! Tienen cargamentos de armas que podemos robar y hacer mucho dinero. Las llaves. Las llaves. Simplemente tengo que moverme lento. Lento, lento, lento. ¡Las tengo! Ok. Tengo las llaves. Los oficiales no se han dado cuenta de mi presencia. ¡Esto es genial! ¡Vámonos! ¡Oh! Ahí están siguiendo a alguien. No manches, lo van a detener. Acabamos de salir de la comisaría. Solamente robé las llaves. ¡Eh! El tipo se puso camisa. No lo puedo creer. Vamos a tomar el vehículo. Vamos a ver de cuáles son las llaves, ¿no? Ay, espero que sea del rojo. Espero que sea del rojo. Vamos, vamos. No. No es del rojo. Ok, chicos. Va a ser de la patrulla. La voy a robar y la voy a vender. Vamos tranquilamente. El oficial está mirando hacia allá. Listo. La tenemos. Tenemos las llaves. Que no haga ruido. Que no haga ruido. Salgo lenta. Lentamente. ¡Tengo una patrulla! Esto es increíble. La voy a vender ahora mismo. La voy a vender. ¡Woo! 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 La tenemos, ¿eh? Aquí estamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda, brother? No, no era contigo, bro. No era contigo. Te ve raro, ¿eh? Señorita, ya sabes. Siempre fue un gusto hacer negocios con usted. ¡Den hijo el dinero! ¡Oh! Gracias, señora. Y nos ha pagado 15 mil dólares. Oigan, acabo de comprar una casa con el dinero. Tengo 15 mil 5 dólares. Recuerden la cartera que robamos. Voy a llamarle a un taxi porque ahorita mismo les voy a enseñar mi casa. Pero eso no se quedará así. Si no queremos robar más concesionarios, pero sin llamar la atención de la policía y conseguir absolutamente todo. Este es el camino de mi casa. De hecho, tiene una rampa porque la compré justamente al lado del lago. Y aquí está. Aquí está mi humilde morada. ¿Será que podremos hacer 10 millones de dólares el día de hoy? Humilde a mi casa, ¿eh? Pero miren, está bastante cool. Ah, no manches, me transearon. No le pusieron piso. ¡No! Bueno, ¿será que tengo un vehículo? ¡No puede ser! ¡Me la dieron con un auto! Bueno, eso va a ser genial porque lo puedo utilizar y no tengo que gastar de mi dinero. Tendré que dejar mi casa. La cual me estafaron. Ya no vuelvo a comprar casas por internet. Mejor me dedicaré a convertirme en el mejor ladrón. De comisarías. Y absolutamente todo. La gran ciudad. Hemos conseguido un contacto. Una persona bastante importante en Los Santos nos ha pedido una patrulla de lujo. Departamento de policías. Pues nada, me ha dejado mi camioneta por allá atrás y aquí estamos en la zona. Están exhibiendo dos vehículos. Pero lamentablemente esos también tienen llave y tendremos que entrar. Pero no solamente eso, sino que también robaré un traje de policía. ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos dentro de la comisaría! Eso no me gusta. ¿Está enojado, señor? Ah, está marcando su entrada, ¿no? A ver, no conozco absolutamente nada de este lugar. Aquí es el archivero. Salgo tranquilamente. Nadie me ha visto. Nadie me ha visto. Ok. Vamos a entrar por aquí. Eso parece un campo de tiro. ¡Uy! Todos los lados tienen oficiales. Podría robarme unas armas, ¿eh? Podría robarme. Es más, me voy a robar un cargamento de armas. ¡Listo! Se nos ha cargado el cargamento. Solamente me voy a llevar uno. Tengo que apresurarme. Tengo que encontrar ese traje. ¿Será que aquí? Sí, 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 es aquí. Solamente hay un oficial. No pasa nada. Voy a agarrar el traje. Ahora sí, ahora sí nadie. ¡Oh, no puede ser! ¡Parezco un oficial idéntico! Ahora las cámaras no me hacen nada. Vean esto. Tienen un detenido. ¡Qué épico, ¿no? Vean, tienen personas detenidas. Ahí está la comisaría. Sí, ahí están las llaves. ¡Oh, no! Ok, no pasa nada. Las vamos a conseguir. ¿Qué pasa, mi Juanito? Te habla el sargento, bro. Oye, pero yo no te conozco. Oh, no. Oh, no. No tengo alternativa. No tengo alternativa. Tendré que hacer esto. ¡Pum! Ok, ok. Bueno, eso fue más que suficiente. Sí, sí. Ok. Tenemos, agarramos las llaves. Vámonos, vámonos de aquí. Voy a ver si estas son las llaves. No, no son las llaves. Va a ser de este, va a ser de este. Ahí está. ¡Listo! Y nadie sospecha nada. Me quedan 30 segundos para salir de aquí. Salimos. En cualquier minuto, la policía, cuando empiece a ver las cámaras, empezará a buscar a alguien con un traje de oficial. Se va a preguntar, ¿quién fue? ¿Quién será? Pero como yo ya no estoy adentro, ya me robé el auto y nadie se dio cuenta. La misión ha salido bien. En este momento, vamos a vender el auto. El comprador ha llegado. Ok, vamos a hacer esto, hermano. Vamos a hacer esto. Estoy pidiendo 75 mil dólares. Te daré 70. ¿Los aceptas? Bueno, está bien, 70 mil dólares. ¡Bien! ¡Ey! Nos dio una ubicación. En esta ubicación se está llevando a cabo una fiesta. Consígueme otro vehículo y te pagaré 3 millones de dólares. ¿3 millones de dólares? Vamos a hacerlo. Vamos a esa locación. Nos vemos pronto, bro. Listo, el taxi me ha dejado. Y vean nada más esta locura. Ahora entiendo por qué me van a pagar 3 millones de dólares. Si es que consigo ese auto. Es una fiesta de policías. Ahorita, en este momento, me estoy pasando así como encubierto, así como ladrón sumamente profesional. Y por aquí debe de estar la creme de la creme, ¿no? Que es el auto que nos han solicitado y nos pagarán 3 millones. ¿Dónde está? Oh, ya lo vi. Vean nada más el auto que vamos a robar. Creo que tendré que llamarle a un amigo a pedir un favor. Llamar a un casa. Esto probablemente se salga de control. Pero oigan, qué bonita casa, ¿no? Tenemos una fiesta con mariachi y toda la onda. Vean, esto hay un montón de oficiales. Ya pedí el apoyo aéreo para poder robar este auto. Oh, no. Y son 3. Ahí van, ahí van. Están sobrevolando la zona. Esto es una locura. Nunca debí haber hecho esto. ¡Oh, wow! No puede ser. Oh, no. El apoyo aéreo funcionó bastante bien. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Nos marchamos medio enoficial. No creo que diga nada. No creo que diga nada. Creo que he logrado salir bastante bien. Pues apoyo aéreo de verdad que me ayudó. Y he logrado salir con la patrulla totalmente intacta. Y oigan lo rápido que es el auto. ¿Saben cuál auto es? Coméntenlo ahora mismo. Y sí, estamos dirigiéndonos a la casa donde nos pidieron este vehículo por 3 millones de dólares. Hemos llegado a la casa. Estamos en la zona. Y no puede ser. Ya me estaba esperando. Dejamos el vehículo. Te ofrecí 3 millones, pero por tu sacrificio te daré 15. ¿Qué? ¿15 millones? Bueno, yo me marcho de aquí y tiro este traje de policía a la basura. Es momento de deshacerme de esto. Y lo dejaré en esta casa. Yo lo... Saímos como hombres nuevos. Y eso me gusta, ¿eh? Nadie sospechó de nosotros. Obviamente compramos auto millonario. Bueno, no es tan caro. Es un 718. La verdad es que no es tan costoso. Pero lo que sí me costó un montón. ¿Quieren verlo? Es una mansión. Es una mega mansión. Tenemos el auto. Tenemos el dinero. No lo puedo creer. El mejor ladrón de la historia. Aquí estamos. En mi nueva mansión. Ya se acabó el trabajo, ¿eh? Ya se pueden ir a sus casas. Gracias. ¡Apale! ¡El chando lunche! Ah, nos llevaron el montón de arena. Bueno, gente. Es que mi casa es nueva. La acabamos de construir. Vean nada más esta locura. Aquí está la puerta. Juegos de mesa. De arcade. El dinero. Sí, tenemos mucho dinero por aquí. Y vaya, o sea, es una muy buena casa. Una casa demasiado genial, diría yo. Aún le faltan algunas cosas. Como, por ejemplo, saber dónde están las ventanas. Porque por aquí no puedo salir, obviamente. O tampoco por acá. Pero sí, nos falta como el césped. Nos falta la alberca. Nos falta decorar un poco lo que es el garage de la parte de abajo también. Y esos son los detallitos que les decía. Miren, les faltan algunas cositas a la casa. Pero la verdad es que está sumamente épica. Esa es la parte trasera. Y es el garage muy épico. La segunda planta. Aquí tenemos a Chop. Mi oficina. Chopcito por ahí. Dinero por todos lados, ¿no? Más dinero por aquí. Y sobre todo, he comprado un avión militar. Pero también he construido una bóveda aquí en el sótano. ¿Qué pasa, mi Guillermo? Ya vine. Oh, my God. Edgar. Vean esta locura. Sí, gente. Somos millonarios. El mejor ladrón de la historia. Y sí, así es como fuimos el mejor ladrón de las comisarías de policía. Si te gustó el video, deja tu me gusta. Más de 25 mil likes para video diario. Suscríbete al canal ahora mismo. Mi nombre es Edgar y nos vemos el día de mañana con un video nuevo. Así que nada, de verdad, deja tu like. Por favor, deja tu like. Tengo que comer.